¿Qué es la revista? Si nosotros quisiéramos decir que dentro de un rato, quizás alrededor de las 7 de la mañana, nosotros, un ratito antes de las 7, nosotros podamos decirle una posición advirtiendo que una posición que nosotros fijemos bajo ninguna forma sería, aunque tratáramos de que sea objetivo, no sería aceptada por ningún otro sector que adverse o que vaya en contra de lo que digamos. Es decir, está claro, es un derecho que vamos a ejercer, de expresarnos, pero el derecho a la expresión y hasta el derecho a equivocarse. Las personas tienen derecho a equivocarse porque no somos infalibles, pero aún así, como esa es una condición que solamente tengo yo, los demás no son, no tienen esa condición, son infalibles, los otros nunca tienen la posibilidad de cometer un error. Pero yo sencillamente les quiero decir que la primera parte del desabogado precuario que está siendo sustituido hoy por una serie de candidatos que van a enviar un mensaje para que para que le digan al país y a las diferentes demarcaciones electorales a que ellos se han postulado por qué deben hacerlo por ello. Es un deber en un momento en que la movilidad es más difícil que antes, es costosa, y los medios de comunicación en este momento están jugando un papel importante en que el votante conozca a sus candidatos. De manera que en un rato nosotros les vamos a decir todo lo que nosotros creemos de esta situación, advirtiendo que nosotros no le pedimos a nadie que crea lo que nosotros creemos. Vean lo sencillo, no tengo razón y así es más fácil. Pero es una forma de ver la cosa y quisiéramos decir que hoy día 20 de junio, aunque usted no lo crea, se inicia el verano, primavera, verano, invierno y vamos a decir que se inicia hoy 20 de junio el verano en la isla La Española. El New York Times en el día de ayer, dentro del derecho que tiene de publicar aquellos trabajos que realizan personas que ellos determinan que deben de tener cabida en sus páginas, le dieron cabida a un trabajo de una persona que publicó que la educación digital está dirigida a los pobres y a los ignorantes. Usaron otra palabra peor, pero a los pobres y a los ignorantes. Es para una masa social baja, quizás media y pobre. Y la élite, la élite intelectual no está solamente hablando de la élite rica, que además es la élite rica porque la élite rica es la que se educa, ¿verdad? Y la élite rica es la que se educa, huye del mundo digital. Ese trabajo fue publicado anteayer por el New York Times. Hemos visto en las redes algunos enfrentamientos por diferentes razones, por tierra, por discusiones, inclusive en cuarteles. Quiero decir que la edad nos ha dado suficiente elemento y experiencia para decir que eso no es nada nuevo. En tiempos electorales y sobre todo después de las elecciones siempre ha habido discusiones y problemas dentro del sector militar que se manifiesta con violencia. y lo digo porque mientras mayor es el cambio, sobre todo cuando va de un partido a otro y a un partido muy diferente al otro, generalmente tenemos esos cambios. Cuando había reelección por parte de Balaguer durante los años que él gobernó y durante las cuatro, cinco, seis reelecciones que llevó a cabo y ganaba, aún él, en un gobierno de él, sus seguidores, buscadores de posiciones, tenían enfrentamiento, pero eran menos graves que lo que pasó, por ejemplo, cuando ganó el partido revolucionario dominicano en el gobierno de don Antonio Guzmán. Una serie de hechos. Aquí militares se metieron en la embajada de Argentina, militares se metieron en radio comercial de una forma violenta, porque esos cambios producen un efecto. Para nosotros, señores, no es nada que un militar se acabó teniente o general. Ah, mira, tiene un garabatico ahí, pero para ellos es su vida. Eso es lo que hay que ver. Usted a veces juzga por sus parámetros de vida, pero para ellos eso es importante. Para ellos nos pasa también con los que vivimos en Santo Domingo. Los que vivimos en Santo Domingo pensamos a veces que el que vive en los pinos del Edén o en la rancha en el cercado o en Bánica piensan que eso es en otro mundo y ahí hay unos dominicanos igualitos que nosotros con unas condiciones de vida muy parecidas a algunos y muy diferentes, muy, muy diferentes a otros y su entorno es muy diferente y mientras usted vive en los altos de Arroyo Hondo al lado de un empresario que puede tener 100, 200 millones de dólares sus hijos en Estados Unidos o de un político que puede ser un senador o un diputado o un ministro el que esté en Bánica a orilla del del masacre o del artibonite el masacre es arriba el artibonite es abajo ese señor lo que tiene es dos haitianitos tres haitianitos de vecinos pero es dominicano igual que usted aunque igual ¿verdad? igual de todas formas eso que hace en New York Times nos pone a pensar también en los militares ¿por qué? porque ellos ven cómo maneja una persona ignorante un celular ya a ti no te dicen qué tal cosa lo buscan y ya saben buscar buscan la palabra y le dan el significado eso tendría que ser también motivo de mucha discusión y no de una de un resumen de noticias miren el libro que Donald Trump no quiere que publiquen tiene básicamente informaciones de personas que tuvieron cerca de él que llegaron a una conclusión y que ya se ha dicho y se ha filtrado cuál es la esencia de lo que el libro dice la esencia no el texto y parece que dice que ese señor no tiene condiciones para dirigir un país y mucho menos para dirigir los Estados Unidos y que no tiene la menor idea de lo que él es y que cuando se levanta por la mañana no tiene ningún plan de lo que hace es improvisar con las limitaciones que él tiene improvisar naturalmente eso es lo que dice uno que estuvo cerca hay también una situación que muchos dicen pero ven acá y si es así y eso es posible si es posible porque Estados Unidos tiene una organización del Estado que funciona y ahí si una pieza no anda bien aunque esa pieza es importante y puede producir un daño irreparable el Estado sigue funcionando por ejemplo la justicia a él mismo que hizo una justicia en que de los cinco jueces de la Suprema él tenía una mayoría fallaron en contra de él en cuanto a unas deportaciones personas que eran de él y eso hace un equilibrio en un país en donde hay los tres poderes pero también cada Estado es una nación pequeña todavía otro elemento que tiene también los tres poderes hay poder judicial poder legislativo y poder ejecutivo el gobernador es el ejecutivo hay cortes estatales y hay congreso de manera que a nivel nacional entonces hay cortes federales que son de todos los 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 Estados un Congreso y el Presidente de la República pero recuerden ahora que hubo medidas sanitarias en cada Estado que cada Estado tomó medidas diferentes y hasta compraba a precios diferentes y hasta competían y personas que se van de un Estado a otro porque las leyes no son las mismas entonces eso produjo un efecto aquí en República Dominicana si ustedes cogen y buscan el resumen de lo que se ha dicho de Donald Trump en el libro que él no quiere que se publique y si toma los pronunciamientos que el doctor Leonel Fernández está haciendo en torno al Presidente de la República al Partido de la Liberación Dominicana y al candidato del PLD se encuentra una similitud que hace pensar que el doctor Fernández tomó esos argumentos y los aplicó que no es imperdonable que Danilo Medina haya señalado impuesto esa es la palabra un candidato con las condiciones de Gonzalo Castillo y yo me pregunto y como es posible que si usted es beneficiario de ese señalamiento a veces pienso que es un acuerdo que existe entre Leonel y Danilo te voy a poner un bateador para que te lo comas vivo porque si es como dice Leonel primero que sentido dice señalarlo y si tú eres el representante de Dios en la tierra que a veces pensamos que está compitiendo con el mismo Dios si tú eres el representante de Dios que importancia tiene un ser humano de tercera categoría y sin ningún valor intelectual él sabe muy bien que hay áreas que aún con 12 años de ejercicio presidencial y con 20 años de presidente del partido y con 35 años de militancia en el PLD hay áreas que él no le da ni por el tobillo a Gonzalo Castillo si discutir por ejemplo por ejemplo posiblemente porque también deonel no es el intelectual que ustedes se piensan él se lee una vaina y la repite tres veces como ha repetido lo de Donald Trump hoy pero él no es tampoco un Shakespeare ni es un Cervantes hay cosas que no hacen falta para ser presidente de la república que no hacen falta Balaguer una vez burlándose de uno le dice pero es que yo no voy al palacio a tirar al blanco y ensaltar agujas justificando que era ciego no presidente los ciegos no deben ser presidente los ciegos no deben ser presidente entonces esa situación él no la debe criticar porque él va a comer con su dama porque también se come a Luis según leonel entre Luis y Gonzalo no hay mucha diferencia lo único que Gonzalo no es dueño de una universidad pero yo le quiero decir una cosa la propiedad de una universidad no te da preparación lo que te puede daré dinero aquí hay personas que tienen universidad que tienen universidad que no resisten tres preguntas del tercer grado propietarios de universidades y todo el mundo lo sabe y Lionel tiene cosas que si es improvisado no conoce la materia cosas que él decidía siendo presidente entonces me encuentro raro que él quiera presentarse como el mesías de esta época ahí se come a Luis también porque ustedes saben que el nivel intelectual de Luis y de Gonzalo es posiblemente de tipo depresión pero todo el mundo sabe que Antonio Guzmán fue un buen presidente y que Antonio Guzmán la única vez que lo oímos hablar fue los tres discursos que dijo en la apertura de la asamblea legislativa nunca en campaña lo oímos hablar Peña Gómez le hizo en la campaña entonces señores no sabemos cuántas veces más se va a equivocar lo que pasa que él es un hombre con suerte que hizo se fue y se unió aquellos que siempre lo combatieron y hay para hay por ejemplo un grupo de periodistas que fueron alumnos de él y que lo criticaron por envidia que hoy no le dirán una palabra de lo que yo le estoy diciendo a ustedes no hay la menor duda entonces esas son de las cosas que usted no se explica pero que la vamos a oír mucho en estos 15 días 15 días entonces hay una serie de medidas que se tomaron ayer y que realmente nosotros la vamos a discutir pero eso va a ser después de la pausa de la pausa